Vámonos con el juego 6 Vámonos con el juego 6 Red Sox y los Astros de Houston Vámonos, el juego 6 0 Red Sox, 5 los Astros de Houston Ganaron, ganaron y ganaron Muy bien y ya están en la ceremonial Ya están ahí, ya están ahí Y no más, faltan dos más Falta, no falta uno más Pues falta Diger o Diger o Vavos Los Vavos, los Vavos Ya están, ya están ellos dos A ver qué pasa Los Diger, el no gana El gana para mañana Quiere, gana Mañana es su juego importante De los Diger, quieren ganar No ganan, quedan afuera Quedan afuera y ganan Tienen un juego más Puede acabar, puede acabar mañana Otro puede acabar el domingo Uno de estos dos días Se puede acabar la serie De los Diger y los Vavos Mañana se acaba O el domingo Un juego final A ver qué pasa A ver qué pasa con los Diger Y aquí los vemos Mañana o a ver qué pasa Mañana, yo pienso que sí O mañana, a ver qué pasa A ver qué tengo tiempo para hacer el video Mañana o el domingo A ver qué pasa A ver qué pasa Nos vemos por otro video Nos vemos en el sábado A ver qué pasa Y así Ok Espérenme como Como vea Ok Nos vemos por otro video Bye bye Chau 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 Chau